¿Sabes? Cosas que llaman la atención, por ejemplo, lo que ocurre con el ministro Huepe, el ministro de Ciencias. Sí, es que eso estamos viendo acá al ministro Huepe que está con corbata atrás, una corbata celeste. Más adelante, Mario Marcel, que nosotros estábamos conversando, evidentemente es un hombre que viene, un hombre tradicional economista, Banco Central, y toda su trayectoria para atrás, era bien difícil quizás quitarle la corbata. Y, por supuesto, también otro detalle. Todos los demás, por lo que vemos de acá, vienen sin esta corbata. No, más atrás está el ministro de Ciencias, es el último que ustedes ven en la parte más alta, a mano izquierda. También ahí el ministro de Ciencias, Flavio Salazar, está también con su corbata. El ministro Huepe, que es el ministro de Energía, también está con su corbata. Así que hay algunos ahí que, en este caso, vendría siendo al revés. Al revés, el protocolo es sin corbata y acá es que ellos lo transgreden de alguna manera. Ese evidencia...